Vamos a empezar ya a ver los primeros modelos de ANOVA. En concreto empezaremos con el ANOVA de un factor, que lo veremos con un poco más de detalle, porque en él veremos los principales problemas con los que nos vamos a encontrar en ANOVA y es bueno verlo en la situación más sencilla. Vamos a ver, tenéis en el apartado de herbario de técnicas estos ficheros que se llaman ANOVA de un factor a efectos fijos, es decir, es una forma de llamarle a la ANOVA de un factor fijo, y el ANOVA de un factor aleatorio o el ANOVA de un factor a efectos aleatorios. Vamos a ver en primer lugar en el apartado, el tema 15 del blog, que es un tema genérico de ANOVA, es pequeño para lo que hay allí, es poco para lo que representa un curso de ANOVA como el que estamos haciendo en esta carpeta del curso elemental de ANOVA. Pero es un fichero al que recorreremos algunas veces, en ocasiones, para poner algún ejemplo. Por ejemplo, a la redundancia voy a introducir un ejemplo típico para empezar el ANOVA de un factor tanto fijo como aleatorio. Por ejemplo, es el caso que tenéis en esta lección 15, el apartado 6, que dice, bueno, imaginaos que estoy estudiando un determinado tipo de insecto en tres localidades distintas y hemos hecho una medición de alguna variable en el insecto y hemos cogido localidad 1, localidad 2 y localidad 3. Son tres localidades que queremos comparar, tres zonas distintas que queremos comparar para ver si el insecto es de distinto tamaño en función de la zona. Entonces tenemos el factor localidad con tres niveles. Es un factor fijo porque son tres localidades que quiero comparar expresamente y aquí tengo la muestra de insectos, cuatro insectos que he tomado de la localidad 1, cuatro insectos que he tomado de la localidad 2, cuatro insectos que he tomado de la localidad 3. Y estas son las medidas de la variable que tengo. Bien, este es un ejemplo típico de una ANOVA de un factor donde tendremos que evaluar si estas diferencias que se aprecian, fijaos que en la localidad 3 parece que las medidas son superiores, tenemos valores de 3,9, 3,8, 4,1, 3,7, en cambio, por ejemplo, en la localidad 1 sí que hay un 3,7, pero es un 3,2, un 3,6, un 3,4. Evidentemente, matemáticamente hay diferencias, el problema es si estas diferencias son estadísticamente significativas. Por lo tanto, este será el problema. Yo he cogido esta muestra y ahora el problema es, a partir de esta información mostral, ¿puedo decir que poblacionalmente el insecto que crece en la localidad 1, en la localidad 2 y en la localidad 3 son diferentes significativamente? Si no lo son, diremos que hay igualdad y si son diferentes tendremos que hacer unas comparaciones múltiples para ver si son diferentes las tres, si una es mayor que la otra, cuáles son mayores, o a lo mejor nos saldrá que la localidad 3 es superior a cualquiera de las otras dos localidades, que la 2 es superior a la 1, nos podemos encontrar, como ya veremos en su momento, con diferentes patrones. Pero en todo caso, es importante que entendáis que esto es un caso típico, característico, de una ANOVA, de un factor fijo. Y, por el contrario, aquí tenéis un caso, imaginaos que yo estoy en una industria trabajando, tengo muchos operarios que trabajan en la cadena de producción, muchos, 100 a lo mejor, por ejemplo, 50 aquí dice, 50 operarios, y resulta que quiero comprobar si hay diferencia entre los 50 operarios en cuanto a alguna medida, alguna característica, alguna calidad del producto o lo que sea, alguna medida que yo quiero evaluar de los productos que elaboran los operarios, que es un producto muy manualizado, con mucha componente manual. Entonces, cojo tres al azar de operarios, porque no quiero comparar estos tres que he cogido, sino que quiero comparar los 50. Mi objetivo no es comparar el A con el B con el C, sino comparar los 50 operarios. Entonces, me encuentro con la necesidad de coger una muestra porque no puedo trabajar con los 50 operarios, entre otras cosas, porque posiblemente sería demasiado caro, y lo que quiero ver es si hay variabilidad entre los 50. No me hace falta coger tantos para saber si hay variabilidad, o sea, si es cero la variabilidad, o es más que cero, y si es más que cero de forma significativa, ¿cuánto más de cero? ¿Qué valor de variabilidad hay? Para entonces tomar una decisión de si vale la pena establecer algún curso de normalización, de homogenización o lo que sea. Pero, en todo caso, he cogido tres al azar y he cogido cuatro observaciones, cuatro productos de cada uno de estos tres operarios. Y ahora el problema es ver si la variabilidad, no entre los tres, entre los 50, es estadísticamente significativa, o sea, si es cero o es distinto de cero. ¿Veis? Aquí es un claro ejemplo de ANOVA, de factor aleatorio. Entonces, vamos a ver el modelo. El modelo. Fijaos, el modelo es, en el caso del factor fijo, estamos diciendo que yo tengo cualquier observación de estas muchas observaciones, estamos aquí en el factor fijo, pues cada uno de estos, digamos, doce valores que tengo, doce valores que tengo, cada uno de estos le llamo x sub i j. x sub i j. Esto es un valor de los, en este caso, doce que tengo. Pero si tuviera otra situación, cinco niveles de un factor y cinco observaciones por cada muestra de estos cinco niveles, factor con cinco niveles, cinco observaciones por nivel, tendría veinticinco observaciones, por tanto, tendría veinticinco x i j. Fijaos que la x i j tiene dos subíndices, el índice i, que va de uno hasta t, este t es el número de niveles que tengo en mi estudio, y la j es la posición dentro de la muestra, la observación uno hasta la observación enésima. Vamos a suponer siempre que el tamaño de muestra es el mismo en cada uno de los niveles, si no, bastaría poner n sub t y entonces podríamos hablar de que los tamaños de muestra son diferentes. Pero en todo caso, ahora vamos a suponer que las muestras son balanceadas o equilibradas, que también se llama. Bien, pues por lo tanto, x i j sería cualquier observación. Por ejemplo, esta sería la x1, 1, x1, 2, x1, 3, x1, 4. Esta es la x2, 1, x2, 2, x2, 3, x2, 4, x3, 1, x3, 2, x3, 3, x3, 4. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora lo que estoy diciendo es que cada observación, cada observación la voy a descomponer en tres números. Cada número lo voy a descomponer en tres números. De alguna manera voy a decir, cada observación la voy a desgajar, ¿no? Como un producto que se separa en tres capas, digamos, ¿no? Un producto homogéneo que de repente, si lo dejo en reposo, se separa en tres capas. Pues son tres capas, tres elementos que forman parte, perdón, tres elementos que forman parte de este valor. ¿De acuerdo? He hecho algo aquí. Bueno, tres elementos que forman parte, tres números que hay detrás de este número, de cada uno de estos números de mi experimento, de mi estudio observacional. Fijaos que la mu es un valor que no tiene subíndice, es la media global, es una media global. La alfa sí que tiene índice y son los índices de los niveles. Por lo tanto, esta mu va a ser un valor global, una especie de centro de gravedad de todos los valores. Y las alfas van a ser valores característicos que aporta cada uno de los niveles del factor. O sea, una característica que aporta y que tienen todos los, todas las observaciones de aquella muestra. Todas las observaciones de aquella muestra, de aquel nivel, tienen un mismo valor característico del grupo, digamos. Y esto le llamaremos alfa sub 1, alfa sub 2, alfa sub 3, las que sean hasta la alfa sub 3. Y después hay un elemento que tiene los índices de estos de aquí. Por lo tanto, si es la x1,2, será la epsilon,1,2, que es un elemento que de alguna manera es individual, es un valor exclusivo, singular del individuo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, fijaos, que he descompuesto un valor en tres fuentes. Esto es una igualdad muy importante. En tres fuentes. Una fuente común, una fuente, digamos, del grupo y una fuente individual. Pensad, por ejemplo, imaginaos que yo, voy a poner un ejemplo tonto si queréis, pero imaginaos que yo tengo el factor género, hombre-mujeres. Tengo unos cuantos hombres y unos cuantos mujeres. Estoy haciendo algún estudio observacional de alguna característica, lo que sé, distinta. La altura, por ejemplo, altura. Bueno, pues, la altura de cada persona, digamos, la pondría en función de una altura media de la humanidad. Esto sería humanidad. Hombres y mujeres juntos. La altura media de la humanidad. Esto sería un valor característico de los hombres y un valor característico de las mujeres. ¿Por qué? Porque los hombres, que en general somos un poco más altos, tenemos como un valor que desde la media nos catapultamos hacia un valor promedio de hombres un poco superior. Bueno, no sé, por ejemplo, si 165 es la media de las personas adultas, pues, si sumamos 3, 3, nos vamos a 168, 3 sería el valor característico de los hombres, porque si los hombres tuvieran una media de 168, de 165 a 168 iría un valor de 3. E imaginaros que la media de mujeres fuera 162. ¿Qué pasaría? Que la alfa sub de mujer sería menos 3. Por lo tanto, tendríamos que la media global 165, el valor de esta alfa para hombres sería más 3 y el de mujer sería menos 3. Pero, evidentemente, no todos los hombres medimos lo mismo, ni todas las mujeres miden lo mismo. Por lo tanto, cada mujer tendría un valor que sería esta alf, epsilon, que sería el valor que se alejaría en los hombres de 168 y en las mujeres el valor que se alejaría de 162. Por ejemplo, una mujer que midiera 160, ¿qué tendría aquella mujer? Sería 160, que en realidad sería 160 igual a 165 menos 3 y para aquella mujer sería una epsilon de menos 2 y de esta manera 165 menos 3 y menos 2 daría lugar a este 160. ¿De acuerdo? Ahora lo veremos con un ejemplo un poco más claro que lo tendréis por escrito y en la grabación. Pero, en todo caso, esta es la forma de parametrizar cualquier modelo ANOVA. Este es el caso más sencillo y progresivamente a lo largo del curso de ANOVA iremos viendo cada vez modelos más complejos más sofisticados con más parámetros con más parámetros a visualizar. ¿De acuerdo? ¿Qué se hace? Fijaos que se hace que se impone que las alfas sumen cero. ¿Qué quiere decir? Que con esta imposición de que las alfas sumen cero lo que hacemos es que todo gira en torno a la mujer. Los niveles que se van por arriba serán positivos los niveles que se van por debajo son negativos y todo girará en torno a la mujer. Esto es una imposición que hacemos pero simplemente para conseguir que tengamos este parámetro individualizado, este parámetro digamos de media global. Y esta épsilon, estas variaciones que hay dentro de cada una de los grupos este elemento singular haremos que sean valores observados de una distribución centrada en el cero y con una determinada dispersión común. Fijaos que esta dispersión no va a cambiar, no está indexada, no tiene índice. Esto nos va a permitir tener una idea que una suposición que veremos en su momento muy importante que es la homogeneidad entre grupos, la igualdad de varianzas entre los distintos grupos que vamos a comparar. Por lo tanto, digamos, decimos que cada elemento individual que aporta una persona que fijaos que está centrado en cero y por lo tanto girará en torno al grupo en el que estés y es en el caso que os he puesto antes el ejemplo de hombres girará en torno a hombres y si es en mujeres girará en torno a mujeres por lo tanto girará en torno a la media del grupo que pertenece pero tendrá una cierta variación o sea unos hombres irán en el grupo de hombres las alturas estarán por encima de 168 y algunas estarán por debajo por lo tanto sumaremos algunos valores positivos y algunos unos valores negativos. Por ejemplo antes he comentado la mujer de 160 la épsilon sería menos 2 porque tengo menos 3 menos 2 me pasaría el 165 que es la media de mujer no, la media de persona de ser humano me pasaría al valor de aquella mujer de 160 pero si yo tuviera una mujer de metro 70 ¿qué pasaría? que la media global sería 165 porque es la media digamos de la humanidad como mujer la alfa es menos 3 y por lo tanto bajaría a 162 digamos que es el valor de la media de las mujeres pero entonces esta mujer que mide metro 60 ¿qué le tengo que sumar? 7 es una mujer que su variación está en los extremos digamos se ha ido hacia la derecha pero habrá mujeres que medirán 150 y entonces tendrán una epsilon negativa que hará bajar la epsilon será un valor negativo que hará bajar el valor del global de las mujeres hacia este 150 ¿de acuerdo? ¿sí? ¿se entiende? ¿vale? bien esta parte de aquí la dejamos para otro vídeo pero dejadme que os ponga el ejemplo un ejemplo concreto en este fichero de la parametrización de un modelo ANOVA fijaos que tenéis este ejemplo que acabo de poner este es el ejemplo que acabo de poner y ahora imaginaros un caso todo muy artificial porque son unos datos muy poco naturales pero imaginaos una ANOVA de un factor con tres niveles donde las tres muestras tengo los valores de 1, 2 y 3 las tres observaciones en la muestra 2 2, 3 y 4 y en la muestra 3 del nivel 3 tengo 3, 4, 5 la media global es 3 y la media de este grupo es 2 la media de este grupo es 3 la media de este grupo es 4 ¿correcto? bueno pues lo que estaba diciendo ahora imaginaos yo tengo que el 1, 2, 3 2, 3, 4 3, 4, 5 que son los valores muestrales mi muestra del experimento yo lo voy a descomponer primero en la media global que es 3 ¿veis? esta es la media 3 la media de 3 ¿de acuerdo? que esto lo tenéis aquí también aquí abajo la explicación de que es la que supina la xupijota la x barra supipunto etcétera que aparece las medias de cada grupo etcétera pero bueno en todo caso de momento lo que quiero que os deis cuenta es de que lo que estoy haciendo es sustituyendo cada valor por la media la media que es 3 pero la igualdad no es cierto esto no es cierto 1 no es igual a 3 3 es igual a 3 sí, correcto pero y 3 es igual a 3 y 3 es igual a 3 pero en general no se cumple la igualdad porque evidentemente no puedo sustituir cada valor por la media del grupo al que pertenece ¿de acuerdo? tengo que añadir ¿qué? un elemento que forma parte de la característica del grupo ¿eh? fijaos que tenemos que esta que es la media del grupo 1 respecto a la media global es una diferencia de menos 1 o sea para llegar a esta media del grupo 1 para llegar a esta media del grupo 1 tengo que a la media del grupo le tengo que restar 3 que es la media global y esto este menos 1 es el valor característico del grupo ¿eh? es la alfa sub 1 aquí como el 3 es el mismo la media del grupo es la misma que la media general o cosa poco habitual ¿eh? pero en este caso la muestra es un poco artificial puede haber pasado ¿eh? pasa ¿eh? tengo que la alfa sub 2 la alfa característica de este grupo de este nivel sería 0 y aquí la alfa sería más 1 porque para 4 menos 3 es más 1 por lo tanto fijaos que en el siguiente paso ¿qué hago? restarle aquí menos 1 que es el valor característico la alfa 1 la alfa sub 1 es menos 1 la alfa sub 2 es 0 y la alfa sub 3 es más 1 pero todavía no tengo ¿eh? la igualdad es porque en general porque 3 menos 1 es 2 y 2 no es igual a 1 ¿qué quiere decir esto? que el primer elemento la primera observación el primer individuo de este grupo que tiene un valor de 1 para llegar a él hay un elemento característico individual que sería menos 1 ¿eh? en este de aquí ya estoy 3 menos 1 es igual a 2 por lo tanto su epsilon ¿eh? su epsilon es 0 pero este es 3 3 menos 1 es 2 le tengo que sumar 1 su epsilon es más 1 y fijaos que ahora van cambiando las epsilon ¿eh? tengo epsilon distintos en función del grupo evidentemente en este caso tengo valores todo muy simétrico menos 1 0 menos 1 menos 1 0 menos 1 menos 1 0 menos 1 por la artificialidad del ejemplo que os he puesto pero en general en una muestra en condiciones normales como esta que os he comentado ¿no? de 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 el factor localidad ahora si aquí hiciéramos este procedimiento de calcular la media global la media de cada grupo la media de de los 3 grupos de las 3 localidades ¿cuál sería la alfa sub 1 la alfa sub 2 la alfa sub 3 veríamos que ya no quedaría tan simétrico y tan perfecto como esto y todas las epsilon o que prácticamente todas las epsilon serían diferentes ¿de acuerdo? bien con esto lo que quiero que os de lo que quiero es que entendáis muy bien que es esto de la parametrización ¿eh? cómo funciona esta primera parte del modelo de la nova a efectos fijos que es la parametrización ¿eh? ¿de acuerdo? veamos también la parametrización y en el siguiente vídeo ya entraremos más en detalle en esto de aquí ¿eh? veamos la parametrización en el caso de un factor aleatorio ¿eh? si en el factor fijo utilizamos habitualmente letras griegas para la característica de los niveles ¿eh? en el error siempre epsilon porque es azar lo dejamos siempre así es una epsilon típica de un símbolo típico de una de un de un valor aleatorio ¿eh? de un valor determinado ¿eh? aleatorio es bastante habitual en los libros de ANOVA utilizar las letras griegas para simbolizar los factores fijos y las letras latinas para simbolizar los factores aleatorios entonces fijaos un detalle importante sigue siendo una una parametrización que ya entendéis porque lo hemos visto en el otro caso en el factor fijo se parece mucho aquí en este caso la diferencia es que es que son letras latinas para marcar que el factor sea aleatorio pero sobre todo aquí la diferencia está aquí aquí no hay diferencia pero aquí sí ya es que ahora ya no estoy imponiendo que la suma de las as sea el cero pero estoy imponiendo una cosa un poco más especial y un poco más compleja hemos dicho que el factor aleatorio debe decir un factor que los niveles que tengo son una muestra de niveles de una población dentro de una población de niveles muy amplia que es de la población que quiero decir cosas porque yo no quiero en el caso por ejemplo de los empleados de antes en el caso de los empleados este ejemplo que hemos visto de los operarios yo no quiero ver si son diferentes estos tres quiero ver cuál es la variación global de todos los operarios de los 50 no de estos tres no es un factor fijo es un factor aleatorio por lo tanto de alguna manera estas as no son unos valores que van a ser interesante establecer qué valores son a mí lo que me va a interesar es establecer cuál es la variación que hay entre los niveles entre todos los niveles no solamente los que yo pueda tener en mi muestra sino en los todos los valores de la población por lo tanto establezco que los valores digamos estos valores que se alejan de la media que son característicos de cada nivel son valores que en realidad son una variable aleatoria un valor aleatorio un valor que que se mueve en torno a cero pero que tiene una determinada dispersión por lo tanto con esto estoy de alguna manera modelizando cómo es el comportamiento cómo es el comportamiento de los diferentes niveles y este va a ser un elemento fundamental en el modelo de factor aleatorio establecer lo que se llama la componente de la varianza que es una medida de la dispersión que hay entre los valores estos valores característicos que caracterizan la redundancia a cada uno de los niveles poblacionales que tengo por lo tanto es muy importante que veáis la diferencia que hay entre este este elemento de aquí y el elemento este de aquí suma de las alfas porque las alfas van a ser valores fijos concretos hemos visto antes menos uno más uno cero ahora yo lo que voy a a partir de la muestra de niveles que tengo a establecer cuál es la dispersión de los diferentes estos diferentes valores que lo que hacen es sumar y restar para llegar al núcleo de cada nivel hemos dicho antes las mujeres tienen un valor promedio de mujer los hombres tienen un valor promedio de hombre bueno pues los niveles si yo tengo 50 empleados hay como cada empleado tiene una media diferente una media diferente de sus productos de la población de los productos que puede llegar a fabricar estos valores que desde la media global te llevan a la media de cada uno de los operarios de los 50 operarios tienen una variabilidad estos valores tienen una determinada variabilidad giran en torno a cero porque todo girará en torno a una media pero el promedio de cada uno de los empleados es un valor que si lo cojo con el promedio de otro empleado y el valor que distancia la media de este del promedio de cada uno de los empleados estos valores tienen una cierta variación y esto es la componente de la varianza y esto es muy importante no es fácil repito no es fácil si conviene volver a repetir mi explicación pero es muy importante que entendáis que este elemento diferencial este elemento diferencial y esto es lo que en un vídeo anterior les he comentado que es la componente de la varianza esta estimación de la variación que hay entre los distintos niveles en cuanto a población de niveles que tengo ¿de acuerdo? y esto llegaré a través de la muestra de niveles que tengo a establecer una estimación de esta componente de la varia ¿de acuerdo? ¿sí? bien dejo aquí este vídeo y lo que voy a hacer en el próximo vídeo es ya entrar en detalle en esto esto que es la descomposición de la variabilidad y en plantearos cómo se resuelve el contraste de hipótesis en el ANOVA de un factor ¿de acuerdo? ¿sí? ¿de acuerdo? pues muchas gracias de la variabilidad ¿sí? ¿sí?